Las extremas condiciones climáticas y la insalubridad del río Bravo han llevado a que unos 30 niños migrantes se enfermen mientras acampan en Ciudad Juárez, en su intento por cruzar hacia Estados Unidos. El punto 36 del muro entre Ciudad Juárez y El Paso se ha reforzado con más cercas y alambre de púas, por lo que un grupo de migrantes instaló un campamento cerca en donde todavía ven oportunidad de romper la alambrada de navajas para cruzar, pero casi un centenar no lo han conseguido. Mientras tanto, viven allí en condiciones precarias, sin acceso a medicamentos ni refugio adecuado, según testimonios como el de Miguel Velasco, originario de Venezuela. Durante el día, las altas temperaturas y el agua contaminada del río Bravo aumentan el riesgo de enfermedades estomacales, empeorando la situación de los migrantes. A pesar de ello, las autoridades han sido criticadas por su falta de respuesta ante esta crisis humanitaria, donde la salud de los niños y mujeres se ve gravemente comprometida. La Organización Internacional para las Migraciones ha destacado un récord de migración irregular en México en 2023, aunque se observa una disminución en la frontera con Estados Unidos.